En la actualidad existen dos youtubers que yo admiro mucho que viene siendo el Spider Cule y también Mr. Seitan, dos youtubers que me parece que tienen mucha idea de fútbol y que perfectamente los dos deben ser uno de los mejores analistas cada uno en su estilo de lo que viene siendo la actualidad del FC Barcelona. Esto no quita el hecho de que evidentemente tienen dos posturas completamente diferentes al momento de hablar de ¿el FC Barcelona tiene realmente plantilla como para poder competir en Europa? La respuesta es que evidentemente no. El FC Barcelona no tiene plantilla para poder competir en Europa pero no tiene que ver con el número de jugadores ni tampoco con la calidad de los jugadores tiene que ver con los roles tácticos y cuando el Spider Cule dice que el FC Barcelona no tiene jugadores para poder jugar a un fútbol bonito y vistoso y competir en Europa de manera decente tiene toda la razón del mundo porque estos jugadores normalmente se estorban y se entorpecen entre ellos así que hoy con ayuda del Pro Evolution Soccer les voy a demostrar por qué los roles tácticos, que ese es el gran problema del Barça por qué los roles tácticos están repetidos en el Barcelona un número ridículo de veces y esto es lo que causa es de que el FC Barcelona no tenga jugadores para poder armar un esquema que sea verdaderamente competitivo. Vamos a empezar por la alineación que realmente tiene actualmente el FC Barcelona vamos a quitar a Samuel Umtiti de aquí porque nadie me va a creer que sea titular y tenemos aquí una alineación donde estarían la defensa Néstor Araujo, Clement Lenglet y Gerard Piqué después en el centro del campo vamos a tener a Frenkie de Jong y aquí es donde realmente empiezan los problemas tenemos a Lionel Messi que es un jugador que como perfil y rol táctico lo que tiene que... y además Messi es el jugador que nunca vas a sacar de la alineación es el jugador que va a jugarlo absolutamente todo es el jugador que siempre tiene que estar adentro del campo es el jugador que es tu jugador insignia, tu jugador estrella y un jugador que nunca puede faltar. ¿Cuál es el problema con Lionel Andrés Messi Cuchitini? o Cuchitrini o no sé cómo se le diga pero bueno el punto con Messi el problema es que el rol táctico de Messi es tomar el balón casi como un media punta retener el balón para darle tiempo a Jordi Alba de que suba y después darle el pase y si no, si ve que no hay tantos jugadores por el centro del campo intenta internarse con mucho peligro y tirar desde fuera del área o tratar de hacer paredes para tirar desde adentro del área como pueden ver el área principal en la que se mueve Lionel Messi es por la media luna de lo que viene siendo el área rival es decir una zona muy centrada y completamente como un segundo delantero como un segundo punta o como un media punta muy adelantado si lo quieren ver así el problema para empezar es que con Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid partía desde la banda izquierda igual que Messi se acercaba a la media luna igual que Messi y chutaba desde ahí igual que Messi y si lo pones en la otra banda ya no rinde igual porque los jugadores están acostumbrados a ocupar las zonas y Griezmann tiene todavía demasiado el chip del Atlético de Madrid y sigue tratando de meterse en la zona donde estaba Messi inclusive si no lo intenta como es un segundo delantero se va a meter en esta zona y va a estorbar a Messi ¿Cuál es la diferencia en el rol táctico de Antoine Griezmann? Griezmann no está aquí para retener la pelota está aquí para darle velocidad al juego por eso es que en el partido contra el Paris Saint-Germain si ustedes revisan las jugadas el 90% de las jugadas ofensivas empieza con un pase de Griezmann porque Griezmann es el que toma la pelota como media punta y empieza a repartir el juego tocando rápido y reteniendo poco la pelota cosa que muchos le acusan y le dicen y que el Spider-Cule se lo ha escuchado muchas veces este reclamo es que no es un jugador con tanta incidencia no, claro que no es un jugador con tanta incidencia directa pero si es un jugador con mucha incidencia indirecta cosa que a Messi si se lo reconoce yo nada más le dejo ahí la piedrita para que lo analice un poco y que vea la repetición del partido completo en la descripción les dejo una página donde pueden ver las repeticiones completas de los partidos se las recomiendo mucho porque a mi también me ha pasado que hago un análisis deportivo y después voy a la repetición y digo no, no chingues mi análisis táctico era una porquería tengo que volver a hacerlo pero bueno para eso sirve ver los partidos completos porque hoy puedes tener una opinión ya después con la cabeza más fría puedes tener una opinión mucho más objetiva pero bueno el punto es que aunque Griezmann no tiene la misma calidad de Messi para regatear y por lo tanto su rol táctico es diferente las zonas en las que se mueve su rol táctico es la misma que Messi entonces empiezan a entorpecerse unos con otros empiezan a chocar unos con otros y generan una sobrepoblación que aunque debería ser algo bueno porque se supone que estos deberían dar pase entre ellos uno, otro, uno, otro, uno, otro lo que en realidad pasa es que te meten una línea de 5 y después dos contenciones y termina habiendo 9 jugadores en esta zona del campo y cuando hay 9 jugadores en esta zona del campo no hay espacios para meter pase no hay espacios para chutar no hay espacios para respirar siquiera entonces terminas entorpeciendo tu juego y eso nos lleva al siguiente punto Frankie de Jong es un enorme mediocampista uno de los mejores del mundo pero qué malo es para sacar la pelota rápido Frankie de Jong retiene demasiado el balón toca el balón y no es que toque una o dos veces y después la pase es que hace regates en el centro del campo siempre he no sé si ustedes lo han escuchado pero todas las personas que he tenido con asesoramiento táctico profesional te dicen que si un mediocampista retiene demasiado el balón es un pésimo mediocampista que si un contención te da más de 3 toques para dar el pase es un pésimo mediocampista y con todo respeto para Frankie de Jong pero es un pésimo mediocampista para empezar a crear el juego porque retiene el balón años años eso es bueno cuando tienes mucha posesión de pelota como le pasa al Barça porque claro Frankie de Jong se adelanta va regateando y entonces rompe las líneas y después mete un pase que se convierte en asistencia o sea un pase definitivo de gol pero cuando tú tratas de jugar a una posesión rápida y ágil no te sirve retener tanto la pelota porque tú no quieres llegar aquí gracias a los regates de este jugador tú lo que quieres es llegar aquí gracias al pase de este jugador entonces lo que pasa con Frankie de Jong que es que adelanta mucho su posición empieza partiendo desde muy atrás que lo hace correctamente se ofrece mucho para recibir el pase que lo hace correctamente de hecho de manera perfecta se mueve mucho para intentar recuperar la bola que lo hace perfectamente pero después una vez que le llega el balón a los pies se tarda décadas en soltarla es un jugador que no sirve para este rol táctico no por lo menos para lo que quiere jugar el Barça si tú quisieras jugar otro estilo de fútbol te creo que este tipo de rol táctico te funcione pero para un Barcelona que pretende volver a la época del tiki-taka esto no te sirve para nada y eso nos lleva a Sergi Roberto que es un jugador que nunca recibe la pelota porque entre Frankie de Jong que se engolosina Lionel Messi que se engolosina Piqué que le gusta salir jugando como si fuera mediocampista Dios mío alguien puede tocar el balón rápido por favor es que nadie toca el balón rápido el único jugador que sabe salir jugando rápido es Sergio Busquets Sergio Busquets ya tiene 200 años y es el único que sabe salir jugando rápido ¿qué está pasando? Lionel Messi a veces suelta el balón rápido pero hay otras veces que se pone de cremoso y no quiere soltar la bola y Antoine Griezmann parece que solamente Busquets y Griezmann saben tocar rápido Messi y De Jong tocan lentísimo la pelota o sea se mueven mucho y regatean mucho y rompen líneas lo cual ayuda pero ya después al momento de que tienes que ver pases son lentos entonces dos jugadores que la sueltan rápido que parece que ninguno quiere tener el balón y dos jugadores que la retienen mucho que parece que no la quieren soltar si estos los pusieras así al menos te creo que están intercalado uno a uno pero como están del mismo lado perdón ya hice vuelos esto como están del mismo lado el juego se vuelve hiper lento de la banda de Messi y demasiado rápido de la banda de Griezmann entonces en esta banda pierden mucho el balón porque se aceleran tanto que pierden el sentido y la noción del tempo de juego y en esta directamente el tempo de juego no existe se estorban unos con otros ¿y esto se puede corregir? ¡No! porque Frenkie de Jong lo cambias por Ricky Puch y también retiene demasiado la pelota y lo cambias por Pjanic y también retiene demasiado la pelota y lo cambias por Curtinho y entonces no existe la defensa y estás jugando con dos menos porque Messi ya es uno menos en defensa y Griezmann Griezmann aunque presiona mucho aunque presiona mucho no sirve de nada porque no está metiendo pases ofensivos y no puede meter pases ofensivos porque el delantero está bien marcado y Lionel Messi está jugando aquí está jugando aquí ¿cómo le vas a dar un pase finalizador a Messi si está jugando 20 metros atrás de ti? Griezmann está completamente desaprovechado la manera de solucionar esto es que pusieras a Messi como centrocampista con tres con dos contenciones y Messi de media punta y le pusieras a Ansu Fati arriba y a Antoine Griezmann del otro lado y que el delantero matón sea Antoine Griezmann el que tenga el rol táctico de poder controlar la ofensiva del equipo sea Antoine Griezmann pero si no vas a hacer eso entonces tienes a este jugador desperdiciado y tienes a Messi que aunque todos jueguen para él realmente todos juegan para estorbarle Sergio Roberto juega para no hacer nada en esta banda Frankie de Jong juega para quitarle tiempo de balón a Messi y Antoine Griezmann juega para estorbarle la zona de tiro a Messi es que no puede estar peor planteado esta estrategia es que es malísima es malísima no sé quién es el imbécil que diseñó esto pero es mala está mal hecho un niño se daría cuenta por Dios perdón ya me enojé ya me enojé no quería grabé dos veces este video y me salió bien lo grabé tranquilo en orden y ahorita que lo estoy grabando por tercera vez es que ya me desesperé de explicar esto y me doy cuenta de lo mierda que está hecha esta alineación perdón por la palabra pero es que es una porquería respira Antoine respira bueno el punto es Griezmann fue el jugador que mejor jugó contra el Paris Saint Germain porque lo que hizo es que se alejó más hacia acá y dio algunos pases importantes obviamente no remató un carajo porque nunca se la pasan a él para rematar porque Messi está ocupando su zona de tiro Messi lo hizo bien como media punta porque realmente se terminó convirtiendo en media punta y dando cañonazos y que golazo metió pero una acción individual no te va a ganar los partidos el que jugó en ese partido aquí fue Serguiño Dest el cual jugó muy bien no fue Sergui Roberto fue Serguiño Dest el cual jugó muy bien pero el problema es que cuando Dest hacía estas entradas Messi desaparecía entonces Dest estaba brillando y Messi estaba desaparecido claramente desaprovechado porque la manera en la que Messi pudiera meterle pases a Serguiño Dest que ahorita tengo a Sergui Roberto en la línea de sedan ya sé pero la manera de aprovecharlo es retrasar a Messi unos metros pero nadie quiere retrasar a Messi porque no quieren aceptar que no pueden jugar con Messi al falso 9 porque para jugar con Messi de falso 9 necesitas tener a Dembélé en una banda y a Ansu Fati en la otra o necesitas tener a Dembélé en una banda y a Martin Braywet en la otra y hasta ahora por algún extraño motivo nunca ponen a Messi de falso 9 para que pueda construir el juego junto con Frenkie de Jong y nunca lo ponen como medio centro en lugar de Frenkie de Jong entonces por Dios tenemos un equipo que nunca tiene el tempo del partido y que desaprovechan los enormes pases de Messi y que nunca tiene gente desmarcando hacia arriba cosa que por cierto en el partido contra el Paris Saint Germain yo no sé que partido estaban viendo que decían es que controló el partido el Barça no es cierto el Barça no controló nada el Barça estaba a merced de un equipo que se encerró y no le podían hacer un gol porque nadie se estaba desmarcando el único que se desmarcaba era Dembélé que estaba jugando como delantero centro y por cierto ¿cómo carajos vas a poner a Dembélé como delantero centro? cuando claramente Dembélé por más que sea ambidiestro es un jugador que no tiene buen ángulo de golpeo y a qué me refiero con eso cuando Dembélé mete goles lo hace porque tiene buen ángulo cuando a Dembélé lo pones a desmarcarse y chutar en ángulos extraños no te va a meter ningún gol eso que estaban diciendo que si Dembélé se parece a Vinicius porque no la mete no no Vinicius es que tiene si estuviera en un videojuego de fútbol Vinicius debería tener media 25 en definición es malísimo no define a una ni por accidente y Dembélé tiene buena puntería pero cuando está en un mal ángulo de disparo todos los disparos los va a hacer hacia el centro de la portería hacia las manos del portero y no solamente Dembélé cualquier jugador que sea demasiado espigado que sea demasiado larguirucho no puede girar de esa manera tan bestia para girar así con un delantero ágil necesitas un tipo como el Kun Agüero que tienen el centro de gravedad más bajo y que por lo tanto pueden hacer tiros más escorados cosa que por cierto a mi me parece buena idea lo de fichar al Kun Agüero porque si te daría ese rol táctico que te falta de delantero que se puede girar mucho y que te puede tirar en ángulos difíciles que ya lo tenías y lo regalaste gratis porque ya lo tenían con lo que viene siendo Luis Ores pero bueno ya lo hace en fin estos son algunos porque realmente faltan muchísimos motivos por ejemplo el hecho de que la defensa Piqué no se puede girar rápidamente entonces tú no puedes jugar con la defensa adelantada porque Piqué es muy lento para girar Araujo es lentísimo para girar Lenglet es el más rápido que tienes para girar pero últimamente está en un nivel deplorable y entonces tu portero que es un portero ofensivo que es un portero para estar jugando como si fuera Manuel Neuer adelantándose mucho y recuperando balones como si fuera un libero no te sirve de nada porque Marc-André Terstegen ¿dónde se va a adelantar? si tiene a Piqué jugándole respirándole la nuca ¿dónde se va a adelantar si tiene a Lenglet respirándole la nuca? ¿dónde se va a adelantar si Araujo está perdido por el campo? ¿dónde se va a adelantar? entonces estás desperdiciando las mejores cualidades de uno de los mejores porteros del mundo si no es que estás desperdiciando al mejor portero del mundo lo estás desperdiciando y lo estás convirtiendo en Jan Oblak que no me malentiendan Jan Oblak es el segundo mejor portero del mundo o el primero pero son roles diferentes y si tienes un futbolista ofensivo ¿por qué demonios vas a ponerle defensas que no sirven para jugar a la presión alta? es que esa es otra el Barça necesita fichar un jugador que sepa recuperar el balón porque Sergio Busquets ya casi no recupera balón en un ratio más amplio recupera muchos balones metiéndose aquí junto con los defensas centrales recupera muchísimo pero ya no recupera en el centro del campo para recuperar en el centro del campo necesitas un jugador un poquito con más músculo o que recupera en una zona más amplia tipo Casemiro por eso lo de Giorgio Vainaldo me parece un buen fichaje lo mismo que hicieron en su momento Joan Laporta cuando fichó a este güey que se ponía los lentes un holandés ay ¿cómo se llama este vato? este tipo que juega en el centro del campo y que Edgar Davies Edgar Davies se llama que usaban los lentotes esos que primero se veían ridículos y que después fueron parte de su imagen que yo sé que tuvo una cirugía y que era importante que los usara pero bueno en fin es un poquito marketing también toda esa imagen de Edgar Davies el punto es que con Edgar Davies tenías más recuperación y el Barça se pudo estabilizar en una época donde no tenía estabilidad cosa que por cierto también consigues muy bien pero muy muy bien con algún jugador de ese estilo por eso también este jugador que tiene un poquito más de músculo como lo es Ylex Moriba le va tan bien para jugar junto con Frenkie de Jong porque Frenkie de Jong tampoco es un jugador que recupere mucho en un amplio ratio o sea no me malentiendan no es que Frenkie de Jong no sepa recuperar balón pero hace lo mismo que Busquets se encierra junto con los defensas para recuperar el balón pero no sabe recuperar el balón él solo y cuando no tienes jugadores que sepan recuperar el balón ellos solos como lo hacía Chavi como lo hacía Iniesta que sí eran jugadores que no tenían fuerza física pero sabían recuperar el balón arriba Frenkie de Jong y Sergio Busquets no saben recuperar el balón arriba Sergio Busquets por la edad y Frenkie de Jong porque no es su perfil no es Frenkie de Jong su perfil natural es más parecido al de Busquets en sus inicios entonces te hacen falta ese tipo de roles tácticos te hace falta jugadores defensas que sean rápidos en el giro que perfecto ahorita que viene este canterano de defensa central García no me acuerdo que García pero bueno este jugador que viene del Manchester City porque él sí sabe cumplir ese rol táctico de una defensa adelantada y sabe escalonarse y sabe conceptos tácticos que parece que a Piqué se lo olvidaron en los últimos años o simplemente ya no los puede hacer porque ya no tiene la velocidad para hacerlos que sería tanto peor pero bueno voy a calmarme vamos a relajarnos esto es todo por ahora espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión para seguir analizando este Barcelona cuando esté yo mucho más tranquilo adiós